Es el momento más difícil después de una elección que se pierde como se perdió la PASO por un margen abrumador. Y sí, los que... hay una frase que usan mucho los políticos, que cuando está todo bien, los que tallan son los técnicos. Cuando está todo mal, dicen los políticos, somos malos, feos, sucios, pero somos los que tenemos que salir a bancar un poco la parada. Y es lo que pasó en estas horas con los dirigentes de Cambiemos y de todo el espacio que sostiene a Mauricio Macri. Tenés hoy en el encuentro que hubo en el CSK, el encuentro de Gabinete Ampliado, esos más de mil funcionarios que van y se reúnen en esta reunión, que si llegara a ser derrotado el 27 de octubre, probablemente sea la última del espacio de Cambiemos como lo conocemos. Ahí hubo una ovación, la ovación más grande para María Eugenia Vidal, no solo por el resultado que recibió, que fue inesperado por la amplitud de la derrota, sino porque todos consideran que no haberle permitido hacer la elección desdoblada es una de las más perjudicadas en lo que fue la elección. Pero básicamente quienes salieron muy fuerte a apoyar a Mauricio Macri fueron Elisa Carrió, fue Miguel Ángel Pichetto, fue Mario Negri, fueron los políticos, lo que llamamos políticos profesionales. Como en los últimos días era Rogelio Frigerio quien venía desempeñando en la relación con Alberto Fernández, también toda una gestión en el momento en que otros estaban más deprimidos o más en un segundo plano. Y aparte hay una cuestión, hay dirigentes, hay funcionarios que no pueden poner la cara porque por ahí lo lógico sería que todas las medidas económicas que está anunciando el gobierno no fueran anunciadas por el Ministro de Economía. Lo que pasa es que vos al comienzo haces una distinción buena, correcta, que decís los técnicos y los políticos, y ahora me parece que es el momento de los políticos, porque los técnicos fueron fríos, no vieron la pobreza. Y ahora el gobierno quiere dar otra cara, más contemplativa, más humana. Exactamente. El propio Macri es quien le está un poco pasando el precio de la derrota del domingo a los técnicos más que a los políticos. Porque no calibraron la dimensión de las complicaciones económicas que dieron lugar a los resultados que se produjeron en la derrota de las PASO. Pichetto reivindicó como él hace, es un admirador de Maquiavelo, estuvo hace un rato acá y lo veíamos. Esta cosa de no podemos deprimirnos, vamos a pelear por el poder, no hay que autoflagelarse más. Les dijo a los dirigentes de Cambiemos. Y Elisa Carrió, que fue tremenda, diciendo que se iban a esquiar algunos a disfrutar del verano europeo y no estuvieron para ayudar a los candidatos o para fiscalizar en la elección del domingo. Es una cuestión bien brava y de hecho han estado dando vueltas durante todo el día las versiones de cambios en el gabinete, de si Pichetto, de si Mario Negri, de si Rogelio Frigerio, de si se va a Duhomne, si se va a Marcos Peña de la jefatura de gabinete. Hasta ahora todas las versiones han sido rechazadas y nadie admite que vaya a haber ningún cambio. Pero evidentemente el conflicto está ahí y la revolución está ahí y los políticos son los que están en este momento dando la cara y tratando de plantear un escenario positivo para Mauricio Macri cuando viene una pelea muy complicada con mínimas chances de poder revertir el resultado. Esto es lo que está pasando entre los funcionarios, entre los dirigentes. ¿Cómo ves a la base? Bueno, yo creo que en la base hay de todo. Hay gente deprimida por el resultado y diciendo, bueno, al final todas las cosas que se hicieron y demás porque son la base simpatizante, la militancia o quienes simplemente simpatizan pero no militan en política. Y hay aquellos que están enojados y que dicen, y uno lo ve mucho en las redes, bueno, vayamos, esta es la oportunidad, hay que hacerlo, esto se puede revertir y que están con el espíritu arriba. Pero en un ejército que acaba de recibir una derrota, como le pasó a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, necesita que los generales moralicen a la tropa. Y me parece que de esto se encargaron los políticos.